Este nuevo programa, en esta nueva anualidad para 2023, de más empleo y oportunidad, destinado a entidades privadas, a iniciativas privadas, ubicadas o que tengan actividad en los municipios de la provincia de Córdoba. Como ya en años anteriores hemos comentado, también anunciamos igualmente hoy, son ayudas de 6.000 euros por entidad. Cada entidad tendrá opción a un solo proyecto y, a grandes rasgos, lo importante es que se beneficiará y se premiará la contratación indefinida. Todo va encaminado a reforzar a la pequeña y mediana empresa, pequeño y mediano comercio, principalmente, y, sobre todo, también pensando en los municipios menores de 10.000 habitantes, principalmente. Todos, incluso las ciudades, van a tener igualmente opción de esta ayuda, pero se puntúa y se valorará más pensando siempre en la pequeña y mediana empresa del municipio menores de 10.000 habitantes para combatir, precisamente, la despoblación. Igualmente, hay opción de contratación indefinida, a tiempo completo, más puntuación, o a tiempo parcial, que ahí sí hay margen de maniobra para la entidad contratante. Una cosa importante que es para combatir el desempleo, principalmente, también, para gente con cualificación, con cierta experiencia en el mundo laboral. O sea, no estamos hablando de personas, en la mayoría de los casos, que llegan de aprendizaje a una empresa, sino hay un alto grado, por encima del 95% de personal constatado en ejercicios anteriores, que ya queda contratado definitivamente o de manera larga temporada en esa empresa que ahora contrata a través de este programa. Es una ayuda, una cuantía importante la que la Delegación de Empleo pone en marcha. Ya el año pasado dimos el salto hasta 60 ayudas, con una cuantía total de 360.000 euros, lo cual nos llena de orgullo que el año pasado hubo cerca de 700 solicitudes en toda la provincia. Y, por lo tanto, tuvo muy buena acogida y, por supuesto, se demuestra lo beneficioso que es para ese perfil de pequeña, mediana empresa y comercio de nuestra provincia.